Ante la llegada del periodo vacacional, el municipio de Monterrey anunció que habrá una serie de descuentos en las multas o recargos sobre el impuesto predial para motivar a los ciudadanos a realizar su pago durante estas vacaciones. En esta época de periodo vacacional para la burocracia del municipio de Monterrey, la mayoría de los funcionarios municipales, conforme lo establece el reglamento, van a tener vacaciones, pero muchas de las áreas operativas van a mantener el servicio al ciudadano. Vamos a poner una campaña en esta época de vacaciones, las cajas de tesorería van a estar abiertas y vamos a establecer una campaña de descuentos especiales en los pagos de impuestos como el predial y algunos otros impuestos municipales para que aquellas personas que no tengan la oportunidad de salir de vacaciones y tengan el tiempo de ir a pagar, sepan que van a estar las cajas de tesorería abiertas con campañas de descuentos en recargos, multas y sanciones en el impuesto predial.